En el hospital 2 de mayo, un grupo de médicos bloqueó uno de los carriles de la avenida Grau por varios minutos. Aseguran que el diálogo con la ministra de salud, Patricia García, no ha sido fructífero. En vista de que el diálogo con la ministra ha quedado prácticamente estancado, con sus últimas propuestas que nos han alcanzado, no se ha llegado a una solución concreta para solucionar esta huelga médica. Entre sus principales pedidos está el aumento de un mayor presupuesto para el sector salud, que se cumpla con el pago de la deuda del CIS, que actualmente señalan supera los 700 millones de soles. Y el tercer punto es el referente a la escala salarial de los doctores. Los hospitales en este momento están colapsados, no hay atenciones de la mejor manera para nuestros pacientes, no hay insumos en los hospitales, los laboratorios están totalmente desabastecidos, no hay medicinas, no hay equipos para seguir atendiendo, operando a los pacientes. Personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se plegó a las movilizaciones, aunque señalaron que siempre apoyaron la huelga. El principal problema es la falta de la quimioterapia y de algunos insumos como materiales, por decir, hilos de sutura, algunos materiales para cirugías especiales. Una situación preocupante que mantiene en estado de coma al sector salud. Bueno, y enfermeras del Ministerio de Salud.